Bueno, pues este año es un poco complicado porque otras veces vamos mucha más gente, pero este año hay que controlarlo, hay que hacernos las pruebas del coronavirus para evitar contagios y los grupos son más reducidos, pero con la ilusión de siempre, el saber que podemos montarlo, que no estábamos muy seguros hasta ahora de si va a ser posible, entonces pues con mucha ilusión. ¿Cuántos años lleva usted montando Belénes? Uy, montando Belénes, bueno, mi madre los montaba en casa y luego ya cuando me casé yo, pues empecé yo a montarlo en la mía, ¿no? Porque, pues desde el año 78 estoy montando Belénes, monto aquí, también monto en mi parroquia, porque nos suele pasar eso a los belenistas, que también en nuestras parroquias pues nos colaboramos, ¿no? Y entonces lo monto allí también con dos o tres personas y desde el 78 pues aquí estamos y en la asociación pues desde el año 83, o sea que ya llevamos muchos años allí. Un Belén de esta envergadura pues tiene muchísimas piezas que son diseñadas previamente, pero otras tantas que hay que hacerlas sobre el terreno, ¿cómo es esto? Bueno, las edificaciones, que es lo que se suele ir haciendo en la asociación durante el año, eso se trae ya hecho y luego lo que se hace aquí es el encajarlo, hacer el paisaje y que todas las edificaciones pues queden unidas unas con otras, ¿no? Y que parezca que llevan ahí 200 años, ¿no? Que eso es lo que le da la vida luego al Belén, bueno, y ponerle mucho cariño también al Belén, no es hacer una maqueta, ¿no?